hola qué tal cómo estáis soy majobel bienvenidos a mi canal hoy es miércoles de galería de puntos y esta semana os traigo mirar este punto zig zag tan bonito y nada bueno para mí no estaba visto porque no no lo he visto nunca vamos está hecho en una combinación de colores pero vosotros podéis hacerlo en los colores que queráis mirar mirar qué bonito es es súper bonito y muy fácil de hacer son secuencias de conjuntos de tres varetas solamente lo que tenéis que tener en cuenta es al empezar lo que vayáis a empezar con el que con esto podéis hacer una colcha maravillosa maravillosa además yo tengo una colcha en zig zag no en este punto sino con otro y ya os la enseñaré es muy bueno me ha quedo preciosa vale esto es tenéis que tener en cuenta que si lo vais a hacer por veis 1 2 3 y 4 grupos de 4 entonces necesitaréis de 12 puntos vale un múltiplo de 12 si la vais a hacer de zinc de 5 pues será de 15 si la vais a hacer eso ya vosotros lo que queráis que sea que tengáis en cuenta esto que como son dos puntos múltiplos de tres pues si lo hacéis de 4 1 2 3 y 4 necesitaréis múltiplo de 12 pues nada espero que os guste y que hagáis muchas colchas y hagáis una una colchita para el bebé para el carrito para lo que queráis en una bonita combinación de colores venga os quiero muchas gracias a todas por verme os mando un gran abrazo como siempre y os espero el domingo he comentado al principio del vídeo tenéis que hacer una cadena que sea un múltiplo de 12 yo creo que creo que es que ha quedado claro 12 o si lo queréis hacer más larga 15 o lo que necesitéis vale yo en mi caso para la muestra voy a hacer una cadena de 60 cadenetas entonces yo engancharé el ganchillo de esta manera entre los dedos me pongo el hilo y gira en sentido contrario a las agujas del reloj algo así como una especie de torniquete y de aquí voy sacando los puntos hay muchas maneras de hacerlo yo esta es la manera que tengo no sé si cada uno lo comienza como quiere vale entonces haremos una cadena de como os he he comentado de 60 cadenetas para mí una cadena es la el conjunto de cadenetas que hacemos para comenzar una labor una vez tenéis las 60 cadenas yo siempre pongo unos puntos de más porque para deshacer siempre estamos a tiempo entonces levantaremos tres puntos de cadena 1 2 y 3 y ahora saltaremos dos o sea como nos en los tres más dos que serán cinco y en el sexto vamos a hacer coger para hacer una vareta y en este mismo punto vamos a hacer tres varetas una 2 y 3 una vez tenemos las tres saltaremos de nuevo dos cadenas 1 2 y en el tercero volveremos a hacer otro grupo de 3 1 2 y 3 volvemos a saltar 2 1 2 y en el tercero formaremos otro grupo de 3 1 2 1 y en el tercero formaremos otro grupo de 3 1 2 2 y en el tercero formaremos un y 3 bueno ya hemos creado el grupo de los 4 de las 4 esto deje varetas los cuatro grupos de varetas una vez tenemos los cuatro grupos de varetas lo que vamos a hacer es dos puntos de cadena y aquí en el mismo perdón son tres puntos de cadena uno más y en el mismo punto donde hemos hecho el último grupo de tres varetas vamos a hacer otro grupo de 3 1 2 y 3 veis en el mismo punto que hemos en el último hemos colgado otros tres puntos y ahora bajaremos para abajo ves esto es un pico un pico 1 2 en el tercero otro grupo 1 2 3 volvemos otra vez a saltar dos cadenas en la tercera volveremos a hacer 2 y 3 3 y volveremos de nuevo 1 2 en la tercera 1 2 y 3 ahora como vamos a formar el otro pico el pico de abajo pues nada vamos a saltar en mi dedo saltaremos 5 1 2 3 4 5 y aquí en el sexto haremos el grupo de 3 1 no os penséis es que aquí está super lloviendo y nublado vale entonces veis ya hemos formado el pico de abajo aún no lo tenemos muy formado porque hasta la segunda vuelta no se nota tanto pero ya tenemos la señal de nuestro pico de abajo y ahora volveremos a subir otra vez con un grupo de 4 como aquí hasta aquí una vez ya tenemos nuestro grupo de 4 vamos a hacer los 3 puntos de cadena 2 y 3 y en el mismo punto volveremos a crear otro grupo de 3 1 2 y 3 varetas y ahora volveremos a crear otro grupo de 4 y bajaremos hasta abajo una vez hemos terminado nuestro grupo de 4 vale lo que haremos será terminar con una barreta saltando 1 2 y en el tercero terminaremos con una barreta estos que nos han sobrado que he hecho yo os he dicho que he hecho de más pues meteremos al ganchillo y los des haremos tampoco he hecho muchos de más yo menos mal que no me ha pillado vale y ahora la segunda vuelta empezaremos subiendo 5 puntos de cadena 1 2 3 4 y 5 y saltaremos saltaremos el primer grupo y aquí comenzaremos a hacer las 3 varetas 2 y 3 saltamos al siguiente y lo mismo 1 2 y 3 saltamos al siguiente 1 2 y 3 y ya cuando saltamos aquí al pico haremos las 3 varetas 3 puntos de cadena y en el mismo lugar otras 3 varetas hoy que se me engancha 1 2 2 y 3 bajaremos bajamos y haremos otras 3 2 y 3 bajamos y otras 3 2 y 3 y al siguiente otras 3 1 ya tenemos el grupo de 4 entonces ahora para hacer para saltar tenemos que saltar 1 y 2 en la esquina donde hemos hecho nos hemos saltado en la primera vuelta los 6 puntos entonces que hacemos saltamos 1 y 2 y nos posicionamos en la siguiente 1 2 y nos posicionamos en la siguiente 1 2 y 3 3 veis y ya tenemos que volver a hacer lo mismo hemos saltado estos aquí es donde si queréis os podéis poner una señal y ahora volveremos a hacer lo mismo subiremos hasta que arriba los 4 y bajaremos y terminamos y terminamos la vuelta con una vareta aquí en el segundo punto de cadeneta esto lo dejaremos así vale no terminaremos de acabar la vareta perdonad hay veces que se enganchan los hilos y entonces cambiaremos de color vamos a cambiar al color en este caso verde entonces ahora engancharemos y cerraremos este punto lo mismo con el que vamos a utilizar para la siguiente vuelta vale y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las vueltas anteriores levantaremos 5 puntos de cadena 1 2 3 4 y 5 y ahora cogeremos y en este saltaremos como antes 1 haremos una areta engancharemos aquí en este punto del medio atravesaremos el ganchillo por aquí veis y haremos otra vareta a ver espera que coloque bien la cámara a ver a ver si así se ve mejor vale hemos hecho una vareta y ahora la siguiente aquí bajo en este punto como os he dicho no atravesaremos y vamos a hacer una areta normal enganchada ahí y una varita las tres varetas pero de distinta forma engancharemos en el medio en el punto en el grupo de tres debajo saltamos de nuevo estos tres y lo mismo una areta saltamos a la de aquí abajo veis se ve como vale y otra areta si lo vamos a hacer varias veces vale siguiente hacemos lo mismo una areta y en el medio de aquí enganchamos sacamos y hacemos la vareta tiramos un poquito de nuevo la labor y hacemos la siguiente ahora quien llegamos ya aquí al pico nada tres varetas normales una dos tres los tres puntos de cadena saltaremos al siguiente lo mismo una vareta abajo engancharemos sacaremos 1 y haremos la vareta y de nuevo otra vareta en el siguiente y así bajaremos hasta abajo haremos 1 2 el tercero y el cuarto una vez que ya tenemos el grupo de cuatro saltaremos 1 y 2 y nos posicionaremos haremos ya aquí se irá formando un pico como habéis visto un poquito más vale y haremos 1 el de aquí lo mismo volveremos a formar otra vez lo mismo durante toda la vuelta durante toda la vuelta veis pues terminamos la vuelta terminaremos igual que las anteriores vueltas con una vareta aquí en la segunda cadena y daremos la vuelta levantaremos 5 puntos 3 4 y 5 es como antes saltaremos esta y ya vamos a hacer los grupos de tres varetas normales durante toda la vuelta vale recalcar que en todas las vueltas se hará lo mismo en el pico se harán los tres puntos las tres varetas recalcar eso muy bien e igual en la vuelta de ida que en las vueltas como la saga y todas las vueltas tenéis que hacer los tres las tres varetas tres puntos de cadena y tres varetas y luego aquí abajo saltar lo mismo en todas las vueltas salta dos estas dos aquí en el pico de abajo os dijo veis ya hemos ya he llegado entonces tengo ya los cuatro tres cuatro y ya salto uno y dos al siguiente vale estas vueltas son normales las vueltas de vuelta que digo yo del revés porque por el derecho veis se forma esto la segunda vuelta que hagáis es normal pero tenéis que hacer lo mismo lo mismo que en todas las vueltas terminaremos la vuelta como siempre la vareta en el segundo punto de cadena vale y ahora sin terminar cogeremos el hilo el otro hilo de color si lo vais a hacer y si no pues así es vale y vamos a hacer cinco puntos de cadena siempre se comienza igual y ya en esta vuelta saltamos el primero y es lo mismo el punto de el punto de vareta y ya bajamos hasta aquí bajo veis y aquí pinchamos atravesamos y hacemos la vareta y otra vareta en el mismo los grupos de tres igual vale y saltamos a la siguiente y lo mismo una vareta atravesamos y otra vareta y aquí veréis que no hay que es la de los no tiene el piquito este pero bueno hacemos lo mismo atravesamos siempre tendréis dos aquí arriba que no estaban hechas antes y de nuevo otra vareta y ya saltamos aquí llegaremos las tres varetas normales tres puntos de cadena y en el mismo lugar otros tres y todo lo demás a repetirme vale o sea que esto es como se hace el punto zig zag en grupos de tres con piquitos bajo vale pues nada si tenéis alguna duda me la ves me lo escribís en comentarios o por el face como vosotras prefiráis o por instagram venga un beso y hasta el domingo vamos a ver vamos a ver vamos a ver